...nace una NAFTA superior... ...fiña. El nuevo combustible inteligente de YPF, que combina un máximo nivel de octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Después de dos años, habiendo triplicado la inversión y habiendo tenido resultados que son excelentes, hemos logrado ser los números uno en cada uno de los negocios en los que trabajamos. Y nos estamos reinventando, tratando de reinventar en aquello que es lo más preciado que tenemos y es el producto que de alguna manera nos pone en contacto con la gente y con nuestros clientes. Hoy estamos lanzando una nueva NAFTA que es producto de la tecnología. Tenemos una fuerte apuesta en la tecnología, posiblemente el ejemplo más importante de eso es la creación de ITEC. ITEC es una compañía que es 51% de YPF y 49% del CONICET. y está dedicada plenamente a la investigación y el desarrollo. Y este producto que vamos a mostrar hoy, esta nueva NAFTA, es un resultado de la investigación y desarrollo de un grupo de gente que apostó a crear algo nuevo. Y eso nuevo hoy tiene como fundamental calidad o criterio que creemos que combina la sustentabilidad con la potencia de una manera muy inteligente. Así que bueno, sin muchas más palabras, señoras y señores, les presento INFINIA. YPF desarrolló una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Mientras el pistón asciende y desciende, se produce fricción, desgaste y pérdida de energía. INFINIA, con tecnología de reducción de fricción, modifica el contacto entre los metales, reduciendo la fricción y minimizando el desgaste. Exclusivos compuestos TRF actúan como una película protectora o capa de sacrificio entre las superficies metálicas, aportando aún menor consumo y protegiendo los mecanismos sometidos a mayor desgaste. Lo que hoy se está presentando es la nueva NAFTA Premium de YPF. Su nombre es INFINIA y tiene unas características salientes sobre la NAFTA actual, sobre nuestra Premium actual, que va a ser totalmente reemplazada en el mercado por esta nueva NAFTA. Las características salientes son mayor octanaje, tanto si hablamos de número de octano RON, como si hablamos de número de octano motor, para garantizar la performance a alta y bajas cargas del vehículo. También tiene una característica fundamental, que es una volatilidad muy adecuada y dos conceptos fundamentales que hacen al mantenimiento del motor, que es un nuevo sistema de agentes multipropósitos para limpiar el sistema de inyección del motor y mantenerlo limpio, y la incorporación de una nueva tecnología TRF, una tecnología de reducción de fricción, que hace que cuando se produzca la combustión se minimice la fricción que se produce dentro del motor y así tenemos más energía disponible para que el motor funcione correctamente. Va a estar disponible a partir del domingo que viene, en todo el país.